El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, habría tratado de ocultar un reloj, supuestamente valuado en 6 millones de pesos, durante una reunión en esta entidad. Durante el último encuentro del grupo de coordinación Veracruz, al panista se le observó portar un reloj al inicio de la charla, sin embargo, minutos después de haber iniciado su mensaje, se presume que el mandatario se lo quitó por debajo de la mesa. A través de redes sociales, usuarios han difundido una serie de imágenes, donde se observa al gobernador usando el reloj y luego sin éste. De acuerdo con el informe Evolución de la Pobreza 2010-2016 del Consejo Nacional de Evaluación, con EVAL, de la Política de Desarrollo Social, Veracruz es el estado con más pobreza en México. No nos debe extrañar, todos los flamantes políticos de este país son lo mismo, todos. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.